Tenemos información porque el Poder Judicial ha condenado a 20 años de prisión a Rodolfo Orellana y 13 años de cárcel contra Guillermo Alarcón, quien ha sido dirigente de Alianza Lima. Lo que dice la Fiscalía es que el exdirigente del cuadro íntimo y la organización criminal de Rodolfo Orellana defraudaron al gobierno regional de Arequipa y obtuvieron 10 millones de soles en un arbitraje que previamente ellos habían comprado a los integrantes del tribunal arbitral. 20 años para Rodolfo Orellana y 13 para el señor Alarcón. Con esta información llegamos al final del programa. Gracias.